¡Qué guapa! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, gracias, gracias. ¡Oh, oh, 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 muchas gracias a todos! Oh, oh, con este recibimiento ya me puedo ir a casa. ¡Hombre, por favor! Ya lo sé, muchas gracias, de verdad. ¡Es repris, es cepripop, es cepripop… O sea, el cariño que ustedes me tienen es cepripop… que yo también les quiero, hombre, eso quería decir. ¿Y qué me dicen del cuarteto maravilla, eh? Digo cuarteto porque el del fondo no se ve Bueno, bueno Pues nada, señores, que estoy encantado de estar aquí Porque me gustaría Porque es que se han puesto unas modas ahora en la televisión Ahora todo el mundo quiere ser artista, se han dado cuenta, ¿no? Todo el mundo Con estos programas que hay, todo el mundo Que si el tú sí que vales Que si el fama Que si tienes talento Que si Operación Triunfo Todos Hasta mi suegra me hizo el otro día Fíjese usted, señora, con lo guapa que ha vinido Me dice mi suegra Yo quiero entrar a una escuela de canto Y la tengo que apoyar Porque ella tiene que entrar a todos los sitios de canto Porque, digo, vamos, porque de frente no cabe De verdad Ella tiene que entrar así a los sitios De verdad no cabe Es que no tiene medida Está enorme Parece una glorieta con pierna ella, ¿sabes? Y claro Y bueno A ella le gusta cantar Ya viene de la familia Y a ella, bueno En su familia ya era Todos daban el cante Todos Porque el marido Hombre que no cantaba El marido Y el otro hermano que tenía El cuñado Daba la nota Allí donde iba Daba la nota Sí, 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 sí Pero bueno Lo que quería decir yo es que Es una generación diferente a la nuestra ¿No? Porque el otro día me viene mi sobrina Por ejemplo Y me dice Tita Sí, bonita De tú quieras, hombre Aquí, aquí Claro Me iré turnando Me iré turnando Que digo que mi sobrina Mi sobrina El otro día me dice Tito, te voy a cantar una canción muy bonita Digo Vamos a ver Que no me interrumpa Me dice mi sobrina Me dice Te voy a cantar una canción Digo A ver Cántamela Y me dice Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La asa que a paseo se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Muy bien La canción muy bonita Pero yo le dije Vamos a ver Niña ¿Desde cuándo las muñecas se constipan? Que son de plástico Pero vamos a ver ¿Cómo se le puede enseñar a una niña Que una muñeca se constipa? Vamos Yo le dije a mi sobrina Vamos así ¿Tú qué haces con el bivaporú? ¿Te lo untan en el pecho o te lo fumas? No lo entiendo No lo entiendo Es que no lo puedo entender Hay que ¿Eh? Pues ya está dentro Mira, es que Perdona Siéntate, hombre Acomódate Esto es demasiado ya Perdona, perdona No te pongas así Es que te estoy escuchando Y no estoy de acuerdo Con lo que estás diciendo Muy bien Muy bien Que no estoy de acuerdo conmigo Me parece muy bien Pero es que si la gente Que no está de acuerdo conmigo Me tuviera que interrumpir Como tú lo haces Esto no sería un monólogo Ni sería una actuación de humor Esto sería un chacondeo Ya, pero es que da la casualidad Ya, pero es que da la casualidad De que yo soy músico Y yo soy humorista Y he venido aquí Y la gente quiere verme Para que ellos se rían Para que ellos se rían ¿No? Bueno Así está Pero Es que me está ofendiendo Lo están viendo Me está ofendiendo Como músico Estás diciendo Todas las canciones Esta no sé qué Es que es verdad A mí la canción de hoy No me dice nada No me dice nada Pero si hay canciones preciosas Sobre todo las canciones de antes Las que son clásicos ya A ver A ver A ver Sorpréndeme Por ejemplo A ver Serrat No me dirás Serrat Esa de Se equivocó la paloma Se equivocaba Se equivocaba En vez del norte fue al sur Se equivoqué Se equivocaba Pensó que el trigo era agua Se equivocaba Para un poco, inconsciente Para, para un poco Vamos a ver Que yo a Serrat Lo quiero mucho Que es un gran artista De nuestro país Pero vamos a ver Esa canción de Serrat Una paloma Que en vez de al norte Fue al sur Fíjate lo que está diciendo O sea Que la paloma dijo Me vi a Santander Y aparece En Sevilla Esa paloma Esa paloma tenía un virus En el GPS No lo puedo entender Luego me dice Luego me dice Espérate un momento Espérate Luego me dice La paloma Creyó que el trigo era agua Pero vamos a ver O sea que la paloma Fue a beber agua Y se estampa Contra un campo de trigo Esa paloma Iba a fumar de porro O algo Pero Jaime ¿Sabes lo que es una metáfora? Una mefatora Sí, hombre Una planta Eso es una metáfora Jaime Es como decir algo Pero de otra forma Por ejemplo Una canción del gato Una canción muy bonita Que tiene Rosario Que habla de un gato Dice A ver Uy, uy, uy Mi gato hace Ay, 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 ay Uy, uy Mi gato hace Ay, 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 ay Qué bonita Músico ¡Uy! Qué bien lo hace Tú y Vamos a ver Vamos a ver Muy bonita Preciosa Pero desde Vamos a ver ¿Tú? Pero tú ¿De qué colegio has salido? ¿Eh? ¿De qué colegio? Vamos a ver ¿Desde cuándo los gatos hacen? Uy, 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 uy? Yo voy a un bilitinario y veo, ha curado hasta mi gato y dice, sí, vamos, mis sino. Y te hace, uy, 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 uy. Vamos a ver qué gatos es ese. Los gatos, los gatos, los gatos hacen miau, miau. Como mucho te puede hacer... Jaime, lo que no me vas a negar, las baladas. Eso sí, ahí te tengo que dar la razón, las boladas. ¿Tú te acuerdas cuando teníamos 16 años, eh? Que íbamos juntos ahí a la discoteca Y venía la chica, te ibas acercando Cuando ya la tenías ahí, ya, justito Y le decías, ¿qué? ¿En tu casa o en la mía? Y ella decía, en la de los dos Tú en la tuya y yo en la mía Y te ibas a casa tal como habías vuelto Sí, claro que me acuerdo Mira, a mí soy yo algo que realmente De las canciones que me gustaban Era Rafaela Carrá ¿Te acuerdas? ¿Eh? ¿De Rafaela Carrá? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Rafaela Carrá? Con Rafaela, hola, hola Para hacer bien el amor hay que venir al sur Para hacer bien el amor Y de dónde estás tú Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Para hacer bien el amor hay que venir al sur Está bien Sin amantes Ah, que estás aquí, hostia Digo, la gente se ha ido Ay, qué buena, ¿eh? Hay una cosa que no estoy de acuerdo con esta canción Para hacer bien el amor hay que ir al sur ¿Qué pasa? ¿Que aquí en el centro no lo hacemos bien o qué? Pues no me vas a licar a mí a hacer el amor con la borromea Si cada vez que lo tengo que hacer me la tengo que llevar a Huelva O a Sevilla o a Cádiz Pues ya ves tú, en gasolina ¿O no vas a ir? Ay, qué tonte Desde luego, no hay manera contigo, Jaime Por lo menos las canciones de Eurovisión Te gustarán, ha habido canciones muy buenas en Eurovisión Sí, es verdad, es verdad ¿Te acuerdas de David Cibera, por ejemplo? Que eran dos, David y Cibera Bueno, no, era uno solo Ah, uno, uno Uno solo Sí, pero tenían unas canciones preciosas A ver, cuéntame algo de ahí Dile que la quiero Que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco Por una tontería Dile que navego Entre el amor y el miedo ¿Yo cómo le voy a decir yo? Pues se lo diga, ¿eh? Yo no soy nadie para decirle nada, hombre Díselo tú, David Yo no sé una vez Dile Que no se lo voy... Que se lo digas tú Dile Que no se lo puedo decir Que se lo digas tú Dile Que no soy nadie para meterme en tu cosa Dile Que no se lo digo Dile Que se lo digas tú, David Dile Hombre, he pesado No hace falta que aplaudan, ¿eh? No Hombre Nuestra vida, tú lo digas o no, Jaime Lo quieras aceptar o no Está marcada por las canciones Joder, qué pesado Estás muy cansino Me has cortado el rollo Yo he estado aquí con la gente Que casi echando una cabecita Y aquí tú, ahora venga aquí Y yo a la tontería A ver, ¿ahora qué me vas a cantar? Hombre, por ejemplo Aquella canción Que decía justamente eso Que la vida está marcada por las canciones ¿Quién decía eso? Masiel Sí, te lo habrá dicho a ti Porque yo no la conozco de nada Masiel, vamos a ver Todo en la vida Es una canción Te cantan cuando naces Y también en el adiós Grazie a ti Allá, ale Buenito Ustedes colaboren con él ¿Eh? ¿Qué tal? Ustedes colaboren con él Es gracioso, ¿verdad? Pues llévese a la casa, hombre Vamos, por favor, por el amor de un Dios Y me ha sacado el tema de Eurovisión Que no quiero hablar de Eurovisión para nada No quiero hablar de Eurovisión para nada Esto es trambólico Esto no puede ser ¿Pero por qué? No, porque Eurovisión Yo he cogido manía a los países que participan en Eurovisión Porque no nos votan nunca ¿Es verdad o no? Hombre, por favor, claro que sí No nos votan nunca ¿Es verdad, hombre? Ahí tienes razón, ¿eh? Mira Rusia, mira Rusia Con el frío que hace Con la ensaladilla rusa Que nos comemos aquí en este país Y no tienen huevo A darnos ni chupo ¿Eh? Y los turcos ¿Qué me hice de los turcos? ¿Eh? ¿Los turcos? Vamos, Turquía ¿Eh? Turquía Guampón Te lo mete el guampón Desde Kepar, guampón Hombre Con la de baños turcos Que nos hemos dado aquí Hombre, por favor Que estamos promocionando sus baños Pues no me voy a bañar más con los turcos Y hace baños españoles Choco, choco Hombre Estoy ya Hasta aquí estoy ya, ¿eh? Y Macedonia, ¿qué? Me cago en todo Porque está lejos, ¿eh? Macedonia Con la de horas que me he pasado yo En la cocina de mi casa Haciendo trocitos de fruta Pues se acabó Me voy a comer los plátanos enteros Hombre ¿Y la rumanía? ¡Oh! Esto sí que no lo puedo aguantar ¿Eh? ¡Oh! ¿Eh? La rumanía ¿Eh? ¿Por qué no nos vota la rumanía? ¿Eh? Si los mejores calamaros rumanos Lo hacemos aquí en España Gracias, Jaime Pero tú no me puedes negar que nosotros hemos presentado canciones muy buenas sobre Eurovisión Sí, este año, por ejemplo, estaba el cruzadito Bueno, yo no sé si este año sería el mejor ejemplo ¿No? No, no lo creo yo Bueno, es igual Mira, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa Yo, a mí, todo esto de Eurovisión está muy bien Pero lo que a mí me gusta de verdad Sí Son las canciones de amor Uuuh, ya se pone tonto ¿Qué quieres que te diga? A mí, cuando un hombre se pone tonto ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver ¿Qué te va a venir ahora con las canciones de amor? Que es un espectáculo de alegría Los del río Mira qué alegría llevan allí detrás O sea, esto Fíjate Quiero decirte que esto Aquí no podemos dar amor Ahora que vamos a cantar de amor Pues que a mí es lo que me gusta Las canciones esas de amor O de esas que te mueres ¿Sabes? Que te mueres de amor Que te mueres Vaya amor practicas tú Perdóname No sé ¿Por qué dices eso? Me voy a casar Si yo pensaba que este chaval era tonto ¿Cómo te vas a casar? Mira, se me ha saltado una lágrima ¡Estás tonto! Se me ha saltado otra lágrima cuando me has pegado No te puedes casar Tú eres Ahora que estás saliendo en la tele Y que te estás haciendo popular Y que Tú fíjate Yo soy un sensimbo ¿Un sensimbo? ¿Qué? Aquí las chicas están locas por mis huesos ¡Claro! 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 Tú, vamos a ver Tú, escúchame una cosita Lo que te voy a decir Ahora que estás saliendo en la tele Haciéndote famoso Tú ahora no te puedes casar Mira, Marsaura y Juncal Rivero Comiendo de mi mano están Pero 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 si las he visto antes por el pasillo No te han ni saludado Si casi te atropellan Es pa' disimular por la prensa ¿Sabes? Pero yo cuando me ven ahí Están... ¡Claro! Venga, Jaime Por favor ¿Un sensimbo? Claro que sí Bueno, ¿y con quién te vas a casa tú? Mira, te voy a decir como una canción A ver si así Joder, con la pa' pesadita estás Hace tiempo que sueño con ella Solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia No, no, no ¡Ah, con Marta! La que estaba con un bigote Digo, su hermana Noelia, Jaime, Noelia ¡Hostia, con Noelia! ¿Te casas con...? ¡Joder! Con Noelia Pero ni Noelia Que si yo se lo dije yo a Noelia ¿Pero qué te ha visto a ti Noelia? Pero si tú no tienes nada Noelia, algo habrá visto que tú no tienes Que si tú eres nada y... Y tú te tiras cuescos ¿Qué dices? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Qué dices? ¿Qué dices, don Noelia? Noelia Pues mira, pues como que me alegro ¿Y eso? Pues mira, que me alegro mucho A ver si te va bien Que no te irá Vaya, hombre No, no es por desanimarte Pero no te irá bien Va a ir perfectamente Porque no Estamos enamoradísimos Sí, eso se lo dije yo también a la borromea Cuando nos casamos ¿Y qué? Los dos Ella conmigo y yo con ella Ella de blanco Yo de negro Eso ella era una superstición Y yo me acuerdo Estando los dos en un restaurante Que le canté eso de Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y subo la manita Por tu pierna angelical Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Jaime Si yo te conozco Te conozco desde hace un montón de años Y tú eres muy bruto ¿Qué dice? Tú eres muy bruto, Jaime ¿Qué dice que no? Seguro que al meter la mano te dijo Siento tu mano fría Correr despacio sobre mi piel Está tiquito, Jaime Ya de una vez Quiero ver las manos sobre el mantel ¿Qué gracioso eres? Pues no, yo soy muy sensuá Que te quede claro que soy muy sensuá Y cuando yo llegaba a mi casa Ella enamorada de mi ligerita de ropa Me cantaba eso Desde que llegaste solo vivo cantando Vivo soñando Vivo gozando Quítate los pantalones que estás cargando Que estoy soñando en estar junto a ti Desde que llegaste solo vivo cantando Vivo gozando Vivo bailando Quítate los pantalones que estoy gozando Quítate los pantalones de una vez No, no, no se crean nada Yo me imagino la escena Cuando Jaime se baja los pantalones Con la borromea delante Y ella que le dice Chiquitita dime por qué No te acuerdas disimulando No te ha gustado esta Me dijo eso de Mírala, 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 mírala Mírala, mírala, mírala ¿Sí? No, en caso le dijo Mírala, 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 mírala Mírala, mírala, mírala ¿A este hoy le doy? Pues no Porque luego me cantaba eso de Arriba con el pirulirulí Arriba con el pirulirulí No te cantaría eso de Abajo con el pirulirulero No, no, de eso nada No, porque luego estábamos toda la noche Trique, trerique, 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 mon amour Trique, trerique, treque, tre Trique, trerique, 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 mon amour Lo que no vamos a negar Amigo Paco en la luna Que nos vamos a hacer mayores Hombre, eso es peleo Sí, 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 lo veo de venir Lo veo de venir Tú antes que yo Sí, así te voy a dar No vamos a hacer mayores Y cuando uno se hace mayor ya es peligroso ¿Por qué? Sí, es peligroso Cuando uno se hace mayor Pues porque sí Porque cuando empiezas a olvidarte ya de según qué cosas Aquello de, por ejemplo, de ir al baño Y dejarte la cremallera del pantalón bajada Después de hacer un pif Eso es peligroso Hay muchas cosas muy peor todavía Peor todavía Peor todavía Que es olvidarte y bajarte la cremallera antes Y cuando nos pase eso Ojalá sea de aquí a muchos años Le cantaremos a nuestra cosita Eso de Que le estará pasando al pobre Miguel Que hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al pobre Miguel Que hace mucho tiempo que no sale La, 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 la 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 ¡Pato!